Pero bueno chicos, bienvenido de nuevo a un vídeo en el canal Y me habéis pedido que reaccione a la final de Dragon Ball FighterZ Del torneo mundial de los mejores jugadores que hay Voy a explicar más o menos, así, espérate que no escucho nada Vale, vale, vale La competición es la final de los dos mejores jugadores Que siempre han competido el uno contra otro Y me habéis dicho que reaccione porque hay una gran estafa Han amañado lo que es todo el torneo En pantalla te vendrá un chino, un chino mierda que esto es buena gente, vale Se llama Go1, Goichi, vale,ichi en inglés es 1 En inglés, toma ahí, vámonos, en japonés es 1 Y está compitiendo contra Sony Fox Que es el mejor del mundo en teoría Junto con este, los dos digamos que están nivelados Lo que pasa que siempre que compiten estas dos personas El Niga, o sea nuestro amigo Sony Fox, que es el negro Acaba ganando siempre Así que vamos a ver que es lo que pasa Porque me habéis dicho que reaccione a un vídeo bastante largo Va demasiado Pero me he dicho que reacciona todo porque amañan el torneo La Evo, vale, el torneo más grande de todos los juegos de lucha Tekken, Street Fighter, Dragon Ball y tal Pues en la parte de Dragon Ball lo acaban amañando Así que vamos a ver que tal Me cabrea un montón Porque imagino que van a amañar al japonés Y esto me cabrea Porque si gana uno, gana uno A ver, la partida va del mejor de 3 Vale, el que gane 3 veces es el que se clasifica El que gana el torneo, vale Así que vamos a ver que tal Porque yo no lo he visto Todavía no he visto la final Me quedo dormido por cierto A ver, a la izquierda Está el japonés Vale, que arriba lo pone Goichi, vale Goichi es el japonés, es uno, es increíble Y a la derecha está Sonic Fox Así que vamos a ver que tal Como luchan aquí los dos Goichi lleva a Cell Que está roto Es uno de los personajes más rotos del juego Bardock, que también es uno de los más rotos Y Vegeta, que también es uno de los más rotos Aunque la mayoría de la gente lo lleva sobre todo por el Asus Vale, porque el Asus hace que te ayude un montón A encadenar un montón de combos Y Sonic Fox, le está en una paliza Lleva a Bardock, a Samas Y a número 16 Número 16 sí que es verdad que está roto Pero me parece extraño Que lleva a Samas Yo es que como no veo tanto a Samas en el online y tal Pues digo yo, hostia, pues sí que se sabe utilizarlo bien Vamos a ver Goichi la que le va a dar O no le va a dar Que supongo que sí El vídeo dura 37 minutos Así que ganará uno Luego ganará otro Ya sé, el mejor de 3 Que gane 3 veces Es el campeón del torneo de Dragon Ball FighterZ Del mundo de la Evo Acaba de utilizar el Sparking ya demasiado rápido, ¿no? Pero demasiado vasto No sé Creo que se lo va a cargar Porque tiene un montón de barras Debería cargárselo Fijaos como lo encadena, tío Me encantaría jugar así Tampoco es que juegue, la verdad Como he jugado en total 200 partidas De las cuales unas 10 me habré dejado Para intentar grabar algún vídeo Mira, lo ha muerto, muertísimo Madre mía, la que le ha metido el japonés Lo que pasa es que acaba de agotar el Sparking Pero vamos, si tú ha agotado el Sparking Por cargarte un personaje está muy bien A ver, Samas, que me interesa bastante A ver cómo lucha con Samas Está luchando raro, ¿eh? El Niga no suele luchar así para nada Sí, sí, está luchando bastante raro, ¿eh? Bastante raro Ahí está Goichi le ha vuelto a encadenar el combo A ver, porque tiene 4 barras Tiene suficiente para no matarlo, creo Pero sí quitarle casi toda la vida Fijaos la que le está metiendo ahora mismo Y Sony Fox debería utilizar el Sparking O cambiar de personaje ya Porque vamos a ver Si no vas a perder Ahí está el Sparking, lo que yo decía A ver, Samas es un personaje Bastante más complicado de los normales Quizás como Bardo o Cell Que son más fáciles de utilizar Tiene 7 barras Sony Fox Y no sé por qué todavía no está utilizando Ninguna Porque todavía no utiliza ninguna A ver, porque Goichi está Eh, parando Y sabiendo lo que va a hacer todo El señor Sony Fox Va a agotar el Sparking Ahí está, el agotado A ver, tiene un montón de barras Así que supongo que No creo que lo mate Porque tiene un montón de vida a Bardo Pero más o menos Si quiere dejará Entre las cuerdas Fijaos como juegan este agente Que son los más profesionales Pues no, pues no Algo así Está jugando raro, ¿eh? Ya te digo yo Que normalmente no juega así Sony Fox Para nada Luego sí que yo he visto un tweet Que puso, que lo vi yo Y digo yo Tío, sobra bastante La gente se está criticando Si han amañado el torneo Por tu culpa Con razón Así que bueno, vamos a ver Porque me habéis dicho Que hacen un reset O algo así Y eso es totalmente injusto En una competición de este calibre La verdad es que a mí me gustaban muchísimo Sony Fox ¿Vale? Hasta cosita que me habéis dicho Que ha sido en plan Tío Está, eh Das asco, tío La verdad Hay que ser sincero Yo soy sincero Ahí va, lo encadena triple Muertísimo Doble, no triple Le queda uno A ver, este rub es de Goichi 100% Porque va 3 y al otro le queda uno Mira, lo intenta Pero sí que está jugando raro, eh Bastante, bastante Raro está jugando No sé qué está haciendo Normalmente es mucho más agresivo Sony Fox Que Goichi Y como ya te digo En todas las anteriores competiciones O la gran mayoría ¿Vale? Sony Fox Que es el Niga O bien digo Al japonés siempre le ha ganado Siempre, siempre, siempre ¿Vale? O la gran mayoría Así que bueno Pero ya te digo Que son los dos mejores jugadores del mundo A lo mejor hay algunos sueltos Que no se conoce Pero de los conocidos Estos son los mejores jugadores De Dragon Ball FighterZ Y Sony Fox Si no me logro equivocar Viene de otro tipo de juego Como el Blast Blue O juegos de este estilo ¿Vale? Así que ojito ahí En este momento Todavía no está El último parche que ha salido Que equilibran digamos Más la balanza de los personajes O estaba Goku y Vegeta base No está Por cierto Tengo una coronita Que me la regaló mi amigo Con su limón Así que muchísimas gracias Ahí está Goichi Mira que guapo es Tiene que haber perturbado Por cierto Vi un vídeo de Jin ¿Vale? Que dijo que estaba casado Y con hijos Y no me logro equivocar Así cojito ahí Vamos a ver Porque acaba de ganar Uno ya Goichi Uno cero Y si gana tres veces Debería ganar el torneo Debería Pero bueno ahí va A ver Es que no está haciendo nada Sony Fox No entiendo Que está haciendo de verdad O sea Goichi está haciendo Agresivo Cuando normalmente Él es más defensivo Ah el al cadena A ver a ver Que es lo que hace el señor Sony Fox Le va a dar con un ultimate Debería 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 Pues no Yo le voy a tirar Lo que es la bola esta De norma de bardos Tío La doble Porque le va a quitar Bastanta más vida El bardo contra bardos Hay quien utiliza mejor A bardo Más o menos igual Pero cuando aprende a utilizar Ya los personajes Haciendo combos y tal Siempre hace los mismos combos Todo el mundo Así que tampoco es que haya Mucha diferencia Entre uno u otro Vamos a ver ¿En serio utilizar el parking ya? Para encadenar el combo Pero lo utiliza demasiado rápido Creo yo ¿No? Yo sabe que yo Yo soy bastante malo Y es que no esté muy experienciado En el FighterZ Para nada La madre que lo parió No lo va a matar O si le tiene un ultimate Nivel 3 Que continúa Madre mía con bardo Bardo sé que puede encadenar Esa combo Que lo mata eh Que lo mata 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 De un combo Madre mía De un solo combo Lo acaba de matar De uno Por cierto La cámara no va a estar Todo el rato ¿Vale? Va a un momento En que la cámara se corte Porque el vídeo dura 37 minutos Y me da cuenta De que me quedan 30 minutos de grabación Así que no estará todo el día Podemos llorar juntos Si queréis Vale vamos a ver Porque Y sigue dándole paliza En la que le está metiendo En la que le está metiendo Pero está jugando Muy raro Goichi No creo que le quiera dar ventaja No creo que sea Tantas mierdas No tío Un poco feo que haga eso A ver si Goichi Va a jugar bien Le va a hacer No Esto no debería haberle hecho Le debería haber hecho Más o menos el combo Que había hecho Ante Goichi Pero bueno Está jugando raro Madre mía Como lo ha dado ahí Y continúa eh Ojito Ojito Vale este round También tiene que ser de Goichi Le está metiendo una paliza Que flipas Aunque es verdad Que en el FighterZ Muchas veces con un solo personaje Puede llegar a remontar Es muy difícil Pero esta gente Claro que puede Vamos a ver A ver Yo lo que normalmente hago En el FighterZ Que la gente no se lo espera Es hacer golpe bajo Golpe medio Y el golpe de arriba Porque la gente normalmente Se queda protegido abajo Vale Aunque ya sé que yo soy bastante mal Y no estoy acostumbrado A jugar para nada Eh Quería reaccionar a esto Porque ya sé que me encanta Muchísimo de Dragon Ball Me encanta Este juego me gusta mucho No tanto tanto quizás Como el Xenover Y todo ese rollo Pero me gusta Vale De Dragon Ball Es increíble El juego es increíble Las cosas como son No ha habido tanta Repercusión La ha matado eh Ojito que la ha equilibrado La balanza Tanta repercusión Quizás como el Xenover O como otro juego De Dragon Ball Pero es un juego increíble Ya te lo digo Lo que pasa que sí que es verdad Que si quieres tener Muchos personajes y tal Tienes que pagar bastante Y eso como ya te digo Nos echa mucho patria Yo sabéis que siempre critico El tema de los DLC Está bien que te metan expansiones Como por ejemplo Los Billions Vale me acuerdo Que sacaron una expansión Que era Creo que eran 10 euros O 15 Vale Pero era una expansión No era solamente un DLC Te expandía todo el mapa Y todo Ya sabéis que los Billions O el Skyrim Juegos de este estilo Son largos de cojones Y tal Pero por ejemplo Que tú tengas que pagar Vale Porque tienes que pagar Por tener personajes Y no son baratos Porque cada personaje Te cuesta 5 pavos De forma Como te digo Comprándolo de forma Como se dice Comprándolo aleatorio Vale Si te compras pase temporada Pues obviamente vas a tener todo Pero pase temporada Creo que eran 30-35 euros O sea que el juego Te cuesta 90 pavos Y luego van a sacar Un segundo pase temporada Que te va a costar más cara aún Y es que eso me cabrea bastante Pero bueno Voy a continuar viendo la batalla Porque estoy hablando yo Y no estoy explicando Absolutamente nada O no estoy tampoco muy centrado Vale Esta batalla se ha equilibrado Bastante más Pero ya te digo que Sonifo está jugando un poco raro Yo ya hago el teletransporte Yo sin cel Ahora mismo ya hago el teletransporte Se lo bajo Se lo comería Pasa de atacar Ay pues no Madre mía Es muy injusto Si hacen el reset Que me habéis dicho Muy 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 injusto Pero muy injusto tío Me cabrea tío Porque si tú juegas así Y has ganado Has ganado Has ganado tío Te jodes y punto tío Fuera tu orgullo hermano No eres Vegeta Eres Un zorro Vale vamos a ver Se lo come Uh la ha parado La que le está metiendo Goichi Madre mía Os recuerdo Son los mejores jugadores Del mundo en teoría Vamos a ver Eh Que buena esa Que buena Que buena Se dice ahí Vale Creo que la mejora En el último parche Yo se dice Y no se utiliza No se utiliza prácticamente Ningún personaje Quizá el que mejor Se utiliza Es Vegito Dentro de lo que cabe Ya aprendí Ahora mismo Hace un nuevo combo Con Vegetto Que te quita Un 35% De un combo De barra Como la ha agarrado Ojito que se puede Equilibrar la balanza Ojito Muere no Debería morir Aunque Sony Fog Tiene 6 barras Oh Ah La he vuelto a agarrar Vale 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 Sony Fog Tiene 6 barras Y ya Vegita Eh Debería Tener bastante más ventaja Porque es verdad Que el otro lleva Número 16 Pero número 16 Y mucha barra Si no me logro equivocar Ojo Pues no es que quite mucha vida La acaba de tirar Final Fly Lo bueno es que no se puede recuperar ¿Cuánto le quita? La quita muy poco eh Demasiado poquito Vamos a ver Eh La patada La patada de Vegetta hacia arriba Mucha gente no se la espera Así que cuando esté pegando el otro Lo suyo es que lo tire Mira mira Intenta pegarle por lante y por detrás Eh Que mal ha sonado eso Vamos a ver Porque Vegetta Ya está ya la ha pillado La ha pillado Ya la ha pillado Ya la ha pillado Final Flash Y creo que casi no mata Le va a tirar las bolitas Yo le tiraría las bolitas No no hay bolita Va a seguir con el combo Está muertísimo Está muy muerto No sé Otro tipo de combo Yo le voy a tirar bolitas eh ¿Muere? 2-0 Por parte de Goichi 2-0 Viva Japón tío Está súper concentrado Tiene cara perturbado Y la verdad es que tiene Unos labios un poco raros ¿Vale? Madre mía 2-0 eh 2-0 Por parte del japonés La madre que lo parió Míralo La ha vuelto a encadenar Madre mía A ver Me resulta raro Porque creo que no está jugando En serio Sony Fox Puede que sea Una estrategia O ya esté todo amañado Para que el torneo Acabe siendo así Porque ya te digo yo Madre mía Con el gel De que lo parió El ultimate Puedes tirarle el ultimate Incluso Esto es Bestia Esto es Verdaderos jugadores De Dragon Ball Fighter Z Es increíble Increíble Le ha hecho Un perfect Un perfect A ver que hace Sony Fox Sony Fox Está muy nervioso Lo he visto Porque cuando estaba La pantalla antes Estaba Cocaína Pero vamos a ver A ver El vídeo son 37 minutos Es largo eh Es largo Vamos a ver Y llevamos Llevamos Casi la mitad Más o menos Por lo que veo Pero bueno Vamos a ver Le ha pillado eh Con el Samas Ojito con el Samas La verdad es que Joel Cambiaría al Samas Por un Black Goku Tío Porque este lleva muy bien A Black Goku Si no me logro equivocar O a Gotenks Es que Samas Es muy bueno Pero yo quizás No lo veo tan competitivo Como otros personajes Creo A ver Yo no soy experto Pero es mi sensación La que le está metiendo Madre mía Orgulloso del japonés Que siempre perdía Y ahora que va a ganar Le van a hacer reset Y le van a mañar Todo el torneo No tío De verdad Son capaces De hacer eso No tío Me cabrea Me cabrea Ha tirado el Sparking Ojito eh Como le pillo con el Sparking No lo va a matar Porque no tiene muchas barras Pero si que le va a hacer Gran gran daño Y seguramente Sony Fuara mismo Acaba utilizando el Sparking Para curarse toda la vida Digo yo Puede que No lo mata No lo mata No lo mata Lo que va a utilizar Otro en el Sparking Al menos lo que debería hacer Lo más normal Digo yo Míralo Más de la mitad Unidad de vida Ahí está Ya se ve Que lo voy a utilizar Estaba clarísimo Estaba muy muy claro Yo no veo jugar serio A Sony Fox Para nada Por eso digo yo Que a lo mejor Estaba mañado Ya de por si el torneo Porque Sony Fox No lucha así No lucha así Ya te lo digo yo Que yo he visto Prácticamente todas las competiciones De ellos tío Me da mucha pena tío Porque Goichi Siempre está luchando Contra él Y aquí le ha metido una paliza Y que hagan el reset Tío Me va a dar Me va a dar Me va a dar un cabreo Y un asco tío Mira que yo respetaba Mucho a Sony Fox Porque tú lo ves jugar Y tú dices tío Tienes unas skills Para jugar así Increíble Pero que te amañe No eh Amañado No A ver Y por cierto Luego tendréis un vídeo En el canal De Dragon Ball Legend Vale Unas cuantas sumon Que tengo ahí bastante Para que me toquen sparking A ver si me toca algún sparking Y si me tocan Que me toquen los androides Míralo Combo eh Gran combo Ya te digo yo Yo hasta más no lo veo tan Para el competitivo tío Para nada Para nada Ojo Ha cambiado de personaje Y le acaba de reflectar ahí Con el personaje sacándolo tío La madre que lo parió Vamos a ver No tiene barra El otro tampoco es que tenga mucha Pero le lleva ventaja Prácticamente de un personaje Y además Ahí está Bellita Que se está recuperando la vida Y no lo va a cambiar No lo ha pillado La madre que lo parió No se le va a rellenar La teferra Pero a ver que es lo que hace Le va a tirar un ultimate Seguramente No Lo va a reservar Ah y la ha vuelto a pillar No está jugando serio eh El nigga no está jugando serio Para nada Pero para 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 nada Pero para nada Para nada No juega así Está planeado todo ya Por lo que veo eh Según dicen Vale Lo que hizo Sony Fox Es eh Jugar Vale Eh para ver Cual era el movimiento Y como peleaba Goichi Con estos personajes Vale Goichi es el japonés Y luego ya se puso a jugar serio Esto me parece muy ridículo Si le hacen el reset a uno Que se lo hagan al otro Así de claro tío Así de claro Así de claro Porque creo que lo que hacía Según me habéis contado también Era que le cambiaba el asiento Jogía El Sony Fox Y decía Cámbiame el asiento Reset Reiniciado todas las partidas Y me he cambiado de asiento Esta partida no vale Las tres victorias que tienes tú No vale Eso que justicia Que justicia es tío La ha pillado eh Pero ya ves tú Mira lo que te queda de vida Mira lo que te queda Por mucho que le pegue No vas a remontar a tres personajes tío Que sí Que a lo mejor lo mata No lo va a matar tampoco Bueno depende Porque cuando Tira última T número 16 A veces no sabe por donde te viene A ver Ah Está jugando muy raro tío Él no juega así Es que él no juega así Para nada Vamos a ver Oh le ha agarrado Suerto Le ha metido un 3-0 tío Le ha metido un 3-0 Salvo que te mete un 3-0 En la competición más grande Del mundo de Dragon Ball tío Pero que esté amañado Me cabrea Me cabrea muchísimo tío Porque es que no debe de ser así Esto está grabando todo No sé Vale muertísimo 3-0 Ha ganado Hechip Ha subido el volumen ¿Vale? ¿Ahora qué? Porque no sé si tiene que ganar TFC más ¿Vale? ¿Ahora qué? Mira la cara del otro Es gay ¿Eh? Por cierto Ya reinicié la cámara ¿Vale? ¿Qué coño? Eh ¿Qué está haciendo? Eh... A ver Porque tampoco Voy a callarme ¿Vale? Para enterarme Ya no te ríes tanto ¿No? Reset Reset Mira la cara con la que la ha mirado Reset Reset Mira A mí me resetea Resetea reiniciar todo ¿Vale? Reiniciar todo Me piro Y le da en plano Y dice No no Cambia me da asiento Vamos a resetear la partida Y me piro Me piro Pero es que ni me lo pienso Me piro Me piro Mira en qué cara de asco le está mirando ¿Y lo va a aceptar? Yo no lo aceptaba Me da igual irme del torneo Pero me da exactamente igual A mí no me resetea la partida Cuando te he ganado por un 3-0 Tío A ver Mira esas plazas Están lichas No te rías No me lo creo De verdad va a ser eso tío Va a ser tan mierdas tío No me lo creo eh No me lo creo No va a ser tan mierdas tío No me lo creo A ver Estoy intentando enterarme Pero como mi inglés es un poco mierda Me entero de palabras sueltas Es que no creo que sea tan mierdas Bueno sí Porque ya está hecho Ya me lo habéis dicho No me lo creo Ha hecho un reset tío De verdad que ha hecho un reset O sea Las tres partidas del japonés No han valido Absolutamente Para Pero para nada O sea No me lo creo No me lo creo Y luego el otro tan alegre Te he ganado justamente No me lo creo No me lo creo A ver cuando empiezan a catearse o algo O a ver que pasa Claro, claro, claro Es que si no resetea te van a dar una paliza Que te pegan Claro Dices tú no No hay resete Van esta gente Y te meten con los puños estos americanos Y te revientan Normal que el otro está asustado Yo también lo estaría La verdad Digo yo Bueno resete No, no hay resete Gano yo Adiós, hasta luego Voy a la salida Van esta gente con los puños americanos Y los bate de baseball Y me empiezan a meter Y me revientan En plan Vete del torneo Vete, vete amañao Yo hago así Y me piro del torneo Que cerdo Que cerdo es Cerdo Con cariño Es que es injusto Te ha ganado justamente Que tú hayas ganado lo que tú quieras Me da exactamente igual Es que Es que no Es que es injusto Le ha dicho que le cambie de sitio Vale Le ha dicho que le cambie de sitio Que injusto Que injusto A ver que es lo que está haciendo No me lo puedo creer Tío De verdad Me parece un amigo mío Pero más gordete Nada tío Injusto A ver Porque estoy un poco perdido Ahora mismo Yo me estoy guiando Por lo que me habéis dicho En verdad No por otra cosa Le he puesto como hinchado tío ¿Qué le pasa a la cabeza? A mí no me hagas signo De verdad Hazle un Jutsu tío Hazle un Rasengan Juega con el mando de Play 4 Que injusto tío Que cabreo Estoy pillando Venga Vamos a cambiar de sitio Reseteamos la partida Que Que ha ganado Pero que el torneo Que no vale Que es de prueba Vale Que esta partida es de prueba Lamentable Lamentable Mira la cara Te metí así De verdad Me caía muy Me caía bien Hasta ahora Míralo Reset tío Cabréate Dale un tortazo Dale un Jutsu tío Por mucha gente Que sea combate vivo Y puño americano Tú le puedes hacer Un Rasengan tío Un Raikiri Y si no quieres Un suitón De tolejo Que te pierdo De tolejo Suitón Deja por él Puede Vamos a ver Ay la madre Que parió Que parió Que han abañado Esto De verdad Que triste Venga Que me ha ganado Vamos a cambiarnos de sitio Eh Que esta era de prueba Madre mía Utiliza el mismo equipo Vamos a ver Si Sony Fox juega mejor Vale Han cambiado de sitio Ahora Sony Fox está a la izquierda Antes estaba a la derecha Vale No es que yo en este lugar No se jugar Ay que cabreo Vamos a ver No cuentes tu vida Vamos a ver Son tres partidas Tv no Ves Ves Estaba planeado Mira como juega ahora Mira como juega ahora Mira como juega ahora Fijaos 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 Juega distinto Juega completamente distinto No puede pasar esto No puede Ni debe pasar esto En una competición No Gran final Reset Madre mía Tadde que Reset creo que Que a lo mejor no es así Vale Me estoy equivocando Reset Es que creo que me estoy equivocando Eh Ahí está De una paliza A ver Creo que Reset Es que tiene que ganar El japonés dos veces Si no me lo voy a equivocar No lo sé No lo sé si era así Pero vamos Que si gana uno Sony Fox se la lleva Injusticia Injusticia Míralo Uoooo Que a lo mejor no es tan cerdo Como yo decía Vale Y el que se está equivocando Soy yo Luego buscaré información Y lo pondré en la descripción Del vídeo Vale Creo Creo Que el japonés Tenía que ganar Seis veces Y lo que estaba haciendo Era poner la prueba Para ver como luchaba Fijaos Como está Luchando ahora Sony Fox De diferente A comparado Como era antes Muy diferente Oh La he dado La he dado A ver Está jugando muy diferente A como estaba jugando antes Creo que Reset Tiene que ser Si o si Vale Reset era Tenía que hacerse Por cojones Lo que no tenía que hacerse Es lo de cambiar de lado Creo O si por ganar uno No sé No sé explicar Estoy un poco perdido La verdad Ahora no estoy totalmente seguro Porque si que es verdad Que he visto competición En la que Japónes deberían ganar Seis veces Y Sony Fox Y ganaba La competición Entonces estoy un poco perdido Ahora mismo La verdad Guíanme en los comentarios Pero como sea así Es un poco cerdo De todo modo El gesto que luego tiene Y tal Que porque la gente Le empezaron a criticar Vale En Twitter Y él va y pone Soy gay Y el mejor jugador De Dragon Ball FighterZ Que eres gay Que me da igual Que me da igual Lo que tú seas Tu sexualidad Da exactamente igual Pero no vayas De que eres el mejor del mundo Hola amigos Que tal Buenas tardes Sois el mejor del mundo Ustedes Sois Pequeños a la mía No No tiene No Es que es injusto Injusticia Y eso no me ha gustado nada Injusto No hay justo Injusticia Lo mátalo Vale Que a lo mejor Gana Goichi alguna Pero Sony Fox Está jugando Como juega ahora realmente Le ha cambiado el City Y todo Porque Él juega mejor en ese lado Si no me logro equivocar Estoy perdido ahora mismo Que bardo es bardo Que bardo es bardo Yo voy con Goichi Tío Míralo 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 Que le gana Le puede ganar Le gana Le gana Le gana Le gana Ay que mal Porque no ha utilizado ultimate Tío Ah no No lo tenía aquí Claro es que Ahora mismo Sony Fox Está jugando Como jugaba Como juega de verdad Antes no jugaba Como jugaba Él normalmente Entonces Que es lo que pasa Que ahora Goichi no sabe Por donde va a salir Sonic Fox Sin embargo Sonic Fox Y vas a ver por donde va a salir Goichi Porque Goichi ha ido en serio Desde el primer Desde el primero Tío Y eso está feo ¿Sabes por qué está feo? Porque es una competición grande Ya sea reses Ya no sea reses Ya sea cambio de sitio Ya sea lo que tú quieras Has humillado a tu rival ¿Vale? Has humillado No has humillado Te ha reído de él Te ha reído de él Utilizando tú Vamos a ver como pega Para ganar 100% el torneo No Yo creo que Al ser el torneo Definitivo de todo Creo que tú Deberías darlo todo Al 100% Desde el primer momento Sin embargo No ha sido el caso Cosa que ¿Por qué? ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que por qué? Mira mientras se están pegando Y tal Y yo estoy comentando Tengo que ver una cosa En la play Ya que estoy Porque se me ha acabado el plus Creo que se me ha acabado el plus En un momento Que no tiene que acabarse ¿Por qué? Os explico el por qué ¿Vale? Estoy aquí Hola buenas tardes Ahí hay un pie Porque debo de grabar ¿Vale? Un vídeo con vegeta Y eso Como se me ha acabado el plus Pues tengo que pagar Otra del plus ¿Por qué tengo esto Como hinchado? Esto de aquí No sé si de reflejo Pero yo no tengo Son personas ¿Eh? Que coche Vamos a ver Va a ganar esta Sony Fox Tío Va a ganar Sony Fox Es que Yo no sé si la gente Se ha confundido Si me he confundido yo Bueno yo me he guiado Por lo que me están diciendo Ustedes ¿Vale? Que estaba amañado Que no sé qué Es más De título voy a ponerlo de amañado Si veo que me he equivocado y tal Pónemelo en los comentarios ¿Vale? Ahí está No tengo ¡Ah! Es hora de play Si veo que no está amañado y tal Si usted me lo decís Y todo ese rollo Porque reset No sé si yo si debería haber Habido Pónemelo en los comentarios ¿Vale? Para cambiar el título del vídeo Porque ya sé que yo soy sincero Full power Al máximo nivel Y ya veo que es lo que pongo Vamos a ver Porque Sony Fox Ha pillado con Cell Pero está difícil Lo mata ¿no? ¡Oh! Ha utilizado la de Dragon Ball No me lo creo La ha utilizado ¡Loco! La vida La vida La vida Claro que sí La vida La vida La vida La vida porque Ahí está ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! Y sigue ¡Ay! No lo han cadenado ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Voy a mirar si sin el plus Puedo jugar de Dragon Ball FighterZ Que creo que no Pero bueno Lo que de Dragon Ball FighterZ Preparando red No me va a dejar ¿verdad? Que no sé si sin el plus Erró a iniciar red No puedo jugar ¿verdad? O pago el plus O lo puedo jugar online Al fighter Que mala vida, tío No puedo jugar ninguno Ni al Xenover, tío A ver La ha pillado En Bardock, tío Y le queda Tengo personaje Tiene siete barras Goichi, tío Mátalo Tiene siete barras, tío Uuuu No No ha caído ¡Ah! Le quiere Le quiere ¡Ay, bien! Le quería matar con el Vanish El teletransporte Hacer el pop Y matarlo Vamos a ver Porque tiene más ventaja Ahora Imoso y Fox No, no, no No te creas Es que tiene cinco barras Goichi Así cojito ahí Están ahí en plan A ver quién ¡Oh! La vuelta a dar Tiene seis barras Goichi tiene seis barras Por favor, gana Goichi Que yo te quiero, tío Guapo Tiene seis barras, eh Tiene seis barras Ahí va No sé si se puede jugar online Al Xenoverse ¿Vale? Sin tener plus Lo estoy probando ahora mismo La verdad A ver, están al límite Los dos, tío Los dos ¡Eh! ¡Qué pena! Vale Sony fue ganado Lo de reset No lo llega a entender ¿Vale? No lo llega a entender Porque creo que En las competiciones Goichi Tiene que ganar seis veces ¿Vale? Creo Si no me la voy a equivocar Vamos a ver La cámara le queda Muy poco tiempo de batería Así que justo que se acabe Lo siento mi arma Pero no vaya a ver más mi cara Pero estaré comentando la batalla De por sí De todos modos Le queda al vídeo 29 Hostia Le queda Unos minutos, eh Pero bueno Todavía me voy a seguir viendo a mí Vamos a ver Sería que haber puesto la Khan La verdad Mira cómo pilla ¡Bechita! ¡Bechita! El desgraciado Le ha dado, tío Al online estoy entrando En el Xenover ¿Vale? Pero no hay nadie online ¿Verdad? ¿O sí? ¿Sí? Al Xenover parece Que puedes jugar online Parece Buah, le ha dado, eh Ojito ahí Estoy haciendo doble cosa A la vez Madre mía Muertísimo, ¿verdad? Más cinco doble Muertísimo ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Esta la va a ganar Sonifo Fijaos a Sonifo Lo bien que está jugando Ahora mismo Comprar con Ante, tío Goichi, tío Yo te quería ¡Guapo! Madre mía Le ha vuelto a dar, eh Y tiene tres barras Tiene tres barras, eh Cuatro No utilizo nada Qué raro Bienvenido si puede jugar online Que como pueda jugar online Espérate Va, tío Ha vuelto a dar, tío Tiene cinco barras Le va a dar una paliza Archenover parece ser que Online podéis jugar, ¿vale? Efectivamente Archenover podéis jugar online, ¿vale? A ese sí Pero al FighterZ no Ha pillado, eh No sé por qué Vamos, Vegetta, tío Va a dar una paliza Sí, yo sé que gana ya Goichi No da tiempo suficiente Para Goichi y gana a Sonifo No da tiempo suficiente Para varias, eh Es una manera de defenderse Lo que acaba de hacer ahora mismo, eh Ojito ahí ¡Wow! Por cierto, justo que se hagan Juego de Black Cover Lo voy a traer porque me he enganchado Black Cover y me está gustando Mucho más la serie De lo que yo pensaba Me recuerda un poco a Fade y Tail Bastante Un poco, no Me recuerda un montón a Fade y Tail Vamos a ver Tiene tres barras, tío Es que tiene un montón Cuatro Le va a hacer ultimate, ¿no? Sí Efectivamente ¡Wow! No me está gustando Sonic por lo que está haciendo, tío ¡Mmm! ¡Wow! Eh, no sé si está mañado a 100% Así que luego, mira, te digo En los comentarios Te pondré lo que es todo, ¿vale? En la descripción o en los comentarios En la descripción, ¿qué coño? En la descripción te pongo todo Ahí está Le queda uno y el otro Tiene personajes Y tiene Sparking Es que Claro Ahora tú dices La desdicha esta Bueno, ha hecho Reset Pero Cuando ha jugado en serio Sonic Fox Se ha visto quién es mejor jugador, ¿no? Se me ha agotado la cámara Vale, ya se me ha agotado Se ha visto quién es mejor, ¿no? O sea, Sonic Fox Cuando juega en serio Juega en serio Siempre ha ganado a Goichi Entonces, como ¿Es mejor o no es mejor? Pues yo creo que sí Es mejor Lo que pasa es que es muy cerdo Lo que ha hecho antes Ay, tío Qué mal Entonces no sé yo si Me van a cargar el pobre japonés Claro Es que yo no sé si le ha puesto a prueba De antes o no, tío Entonces Tengo muchas dudas La madre que parió A ver A ver Vamos, Bellita Bellita digo Cel Queda muy poco tiempo Así que yo creo que esta ya la gana Sonic Fox Y ya está No me lo puedo creer Maldita sea, tío Yo confío en mi Goichi, tío Que yo lo quiero mucho Y a Rafa, ¿tú lo quieres? ¿Lo conoces? Claro que no Míralo Son muy buenos todos, tío Pero fijaos que la mayoría hace los mismos combos Más o menos Así cojito ahí A ver qué es lo que pasa Lo veo chungo, eh Lo veo chungo Pobre Goichi Yo iba con Goichi, tío Amigo, yo te quería Míralo Qué cerdo, tío Es que no lo sé No lo sé Como tampoco entiendo muy bien inglés Ahora indagaré información por ahí, ¿vale? Mientras tanto hago otras cosas Madre mía, madre mía ¡Madre mía! ¡Pero cómo eres tan bueno, desgraciado! ¿Es que juegan todo bien? ¿Yo quiero jugar así? ¿Y a Rafa, pues juega? No Me da pereza ¿Y a Rafa era un gordo? También Muertísimo, ¿verdad? Madre mía Si se pone ser Es que se ha dejado en el primer turno Está muy 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 Claro que en el primer turno se ha dejado Pero muy Muy Claro O sea, en el primer turno es que Se ha dejado completamente Te has dejado, picha En el primer La primera de esto te has dejado Porque es que Tú no jugabas así Es que no jugabas Mira, Bardo Madre Mía Mamá Mía Qué desgraciado, eh Ya no me cae tan bien Muertísimo, ¿verdad? Madre mía, tío Tú no serás Jesús Ahora mismo Muertísimo, ¿verdad? Ha pillado, eh Da igual Tenga dos personajes, tío Bueno, uno y medio A él dos y medio Es más Pero tiene siete barras Qué pena, tío Qué pena Luego tiene un gesto muy feo Ahora mire lo de Reset ¿Vale? En Google Ahora no puedo mirarlo Pero como estoy en medio Grabación Pues no puedo mirarlo Mae Mía Mae Mía Cómo es tan bueno, tío Míralo Hola, amigo Buenas tardes Mira cómo salta Se cambia, ¿no? Sí Ha hecho bien cambiarle Pero vamos Oh, qué buena esa En el momento que le pille Sony Fox Está chungo, eh Porque Sony Fox Tiene cuatro barras encima, tío Tiene las bolitas Guau Qué buena Qué pena Qué pena Que no la han lanzado Muerto Muerto no Pero le va a quitar muchísima vida Y ninguno de los dos Tiene Sparking Entonces es un problema Bastante gordo Ay Y para el tiempo De que dar el vídeo Pues es aclaro Que ya gana Goichi Digo Goichi Sony Fox Me hubiera gustado De ganarse el japonés Porque siempre pierde Pero es que Sony Fox Es una maldita bestia Fijaos cómo juega Fijaos Lo que está haciendo Y le vuelve a agarrar Fijaos Es una bestia Es una bestia, tío Es demasiado bueno, tío Muy, muy bueno Muy bruto, tío Es el mejor Es el mejor Sí El mejor Pero, tío Eh Bien, míralo de amañado Porque Creo que no es amañado, eh No es amañado Es un gesto feo Pero no amañado Eso sí Míralo 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 Pobre Goichi Siempre pierde frente a él Ya está muerto Es que bueno es, tío Qué bueno es Es demasiado bueno Es demasiado bueno Ah, fallado Ojalá se autodestudia De que haya gracioso Ya está muerto, tío Ahí está Quiero ver la cara del japonés A ver Que a lo mejor el reset era verdad, tío Míralo Míralo Luego sí que ha tenido gestos feos Porque ha dicho Vale Le saluda Mmm Quizás no está amañado Y me estoy equivocando yo, eh Que lo sepáis Bueno, chicos Hago aquí el vídeo No quiero dejar La de esto Míralo Vale Pobrecillo, tío Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Si os ha gustado No me empujéis A dar un like Son vídeos largos Pero bueno Luego tendré un vídeo De Dragon Ball Legend Así que no os lo perdáis Dejo ahí con Sony Foto Tienen en el suelo Maldito sea Y dale un click a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo En el canal Y recuerda que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el key Del buen y guapo De Son Goku